formación. Ahora sí, ya vamos con el tema de la gobernadora del estado, ¿no? Donde se le cuestiona, pues estos señalamientos de colectivos de búsqueda, principalmente Mexicali, quien han criticado la manera, la falta de transparencia en el uso de recursos públicos de la Comisión Local de Búsqueda. Pero más que nada la subsecretaría de gobierno, quien encabeza a Rebeca Veda. Escuchemos que fue lo que dijo la mujer honesta, que para mí es lo más importante, una mujer honesta. Evidentemente, bueno, siempre hay situaciones o diversidad de opiniones, ¿no? En cuanto a cómo se está ejerciendo los recursos, pero yo voy a escuchar a los colectivos, voy a escuchar lo que ellos quieren decir al respecto, vamos a hablar con ellos y pues siempre el diálogo creo que es la mejor herramienta que tenemos para solucionar los colectivos. ¿Le parece que gusta la sentencia de Lina? Bueno, voy a revisar el paso en particular, me parece que tenemos que seguir fortaleciendo los mecanismos jurisdiccionales, ¿no? Pues bueno, dos temas se fue cuestionada la gobernadora, uno el caso de Rebeca Vega, que los colectivos de personas o de familiares que buscan a sus desaparecidos lo han señalado por aparentemente mal manejo de recursos que han señalado, si bien no señalan corrupción como tal de que se esté robando el dinero, sí señalan que hay severas omisiones en la adquisición de los mismos, de todo lo que adquieren, ¿no? Con recurso federal reclaman, pues no tenemos picos, no tenemos palas, no tenemos muchas cosas, pero sí compraron una condenada lancha que nunca usan, por ejemplo, ¿no? O clases de buceo cuando no hacemos búsquedas hasta este momento en el río ni nada, además de que las direcciones de bomberos tienen buzos especializados que trabajan ya en estos temas. Entonces, hablan de un manejo deficiente en el cual no se les considera a los colectivos para ver sus verdaderas necesidades, porque ellos son los que salen a la calle a buscar a sus familiares. El día, la semana pasada, estaban en una zona verdaderamente peligrosa y verdaderamente complicada. Los colectivos estuvieron allá por la zona de Lipólito Rentería y pues ahí había policías municipales, los policías con sus chalecos y no había chalecos para los colectivos. Exacto. O sea, otro riesgo que tienen que estar cubriendo las familias con su propia gasolina, con su propio equipo, para poder seguir con su labor, ¿no? Y a mí se me hizo lamentable una declaración que el día de ayer hizo el propio Catalino Zavala, secretario general de gobierno, de quien depende la Comisión Local de Búsqueda, que dijo que no se trataba de una confusión, que había confusión en el uso de recursos, que era una confusión de que era un material que ya estaba por llegar, pero que no había llegado. Pife del día también. Increíble, ¿eh? O sea, ¿cómo minimizar un asunto que es grave? Porque son recursos públicos, pero además acá estamos viendo de la seguridad de las personas, de las familias que de víctimas de desaparición forzada, ¿no? Entonces, se les ha hecho fácil la declaración política por encima de la sensibilidad que se debe tener en este tema, porque no se trata de un recurso de cualquier dependencia, ¿no? Donde tampoco pueden alegar confusión, pero menos en esta situación, menos en este tipo de recurso. Y ya le adelantábamos aquí cómo es que se perdieron esos 14 millones de pesos del gobierno de México que había enviado a Baja California, se tuvieron que regresar porque no se ejecutaron. Sí, 18 millones. 18 millones, perdón, que no se ejecutaron por parte de la subsecretaría de gobierno y que quisieron de último minuto mandarlo hacia el Poder Judicial para hacer panteones forenses, para hacer toda esa situación, pero ya era demasiado tarde, ¿no? La misma Secretaría de Infraestructura les había señalado que no se podía hacer la última semana, diciembre, prácticamente, ¿no? Prácticamente, casi como... Como estudiante de universidad. No, o como... Caminando las clases. O como quizá la misma Rebeca Vega o alguien de la secretaría comprando los juguetes a sus hijos de Santa Claus del último día. El 24 de diciembre. El último día. Corriendo Rebeca Vega en la Liverpool. Así fue, ¿no? Rebeca había... Pensó que estaba en Liverpool, que estaba comprando cosas de intercambio, pero no, eran 18 millones de pesos. Compró un cajón de calcetines para poderlos repartir ahí entre todos los de la Secretaría General de Gobierno. Compró un mueble de esos que pones al lado de la cama, que no sirven para nada, pero todo el mundo los compra, ¿no? Entonces... Ahí andaba peleándose por zapatos a la copa, ¿no? Oye, Rebeca vengo buscando ofertas. ¿Cuál no sale mejor? Es que sale dos por uno. Y en lo que estaba buscando ofertas, y ya tenemos que regresar el dinero. Pero compramos la lancha. Pero lancha tenemos. La lancha tenemos equipo para bucear. No tenemos carro, pero sí lancha. No tiene un equipo para bucear, pero sí de snorkel. Nadie sabe por qué compró de snorkel. Y tenemos dos perritos. Dos perritos que nadie sabe dónde están. No digas perritos, Villas, sino se va a emocionar la diputada federal, Julieta. Ah, sí, Julieta va a salir de la nada. ¿Perritos? ¿Dónde? ¿Quién dijo perritos? Me voy a empezar a querer cortarles el pelo, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y dices perrito tres veces, ¿te parece Julieta Ramírez? Ya disfrutada. Esas cosas me extrañas, ¿no? Pero bueno. Como el superportero de Derbez. ¡Córtale! Aquí vengo yo, ¿no? ¡Córtale! ¡Córtale el pelo a los perritos!